Bienvenido a este capítulo primero, donde se duda el ridículo que está viviendo el mundo entero Pero, yo seré sincero y demasiado modesto, así bote sangre el avicero Gueros, géneros, ahora están viviendo el caos, el camino certero Que llevamos, que no está equivocado, apagao, opagao, con violencia andan los pelaos Y el sistema educativo no ha dado el resultado Tengo la capacidad de mostrarte en la city, lo inequitativo en todo, incluso en graffiti Grito y huevide, así me defaringo a mi galicia, que se lo llevan todo, ni siquiera hay miti-miti Así que investiga, intrigate, instruyete, argumentate, culturízate El imperio se va a derrubar, tú lo verás, si hoy se para, lucharás a cara por los de ayer